¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gran ambiente aquí en el Palau Laugrana con el público como sexto jugador, que es lo que pedían los jugadores del Barça, lo que pedían también Xavi Pascual. Emma, no te equivocas. ¡Otros nombres importantes! ¡Jull! Momento de forma excelente. Tomic, el jugador más valorado, ex del Real Madrid, que juega contra su ex-equipo. Ahora con la camiseta del Barcelona. Primera bola del partido. Primera para Víctor Sala. ¡Vaya para Navarro! Se defienden, ¿eh? Navarro y Rudi, por lo menos cuando ataca el Barcelona, Rigal y defiende el Real Madrid. Ahí va Pint Michael con el triple. ¡Triple! El primero del partido. Y la defensa es la lógica, porque Carlos Suárez se empareja con Pint Michael, por lo tanto vamos a tener el duelo Rudi. El Barça en zona. El Barça se ha planteado zona de salida. Así empezó también en Málaga. Mirotic ha puesto a la mano Lorbeck. La bola sigue siendo para el Real Madrid. Decir también que en el duelo Pint Michael, Carlos Suárez, en el pasado playoff. ¡Ojo! Primer cambio, ¿eh? Pues sí, así es. Ha entrado Herzheimer y se sienta Mirza Begich. Que, por cierto, antes de la salida de los jugadores a pista, Pablo Lasso ha hecho sentar a Herzheimer. Ha sacado a Mirza Begich y ahora rápidamente ha vuelto a hacer el cambio. Lanzamiento de tres de ello. Y pues estrategia también. En los banquillos en este inicio del partido. Rebote largo para Víctor Sala. Defendido por Sergio Llull. Ahí está Sala. Jugando para Lorbeck. Vaya duelo, ¿eh? De cuatro, Lorbeck-Mirotic. Ahí está el esloveno metiéndole en la pintura a Mirotic. Abre para Navarro. Cuatro segundos de posesión. Pone la mano Rudi a punto de recuperar. De hecho, recupera el Real Madrid. Qué rápidos de manos. Y gran defensa primero de Mirotic y luego de Rudi. Y luego de Rudi. Y Rudi, las manos, cómo intercepta el pase. Ahí va el triple de Suárez. No, el rebote para Víctor Sala. Rubiendo la bola Barcelona-Riga. El 3-0 en el marcador. Juega para Lorbeck. En la pintura Tomic. Defendido por Hechheimer. La media vuelta del ex del Real Madrid. No. Rebote para Suárez. Ahí Tomic quiere recularle. Lo que pasa es que Hechheimer es un jugador que moverlo cuesta. Triple, 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 triple. Ahora es Rudi Fernández. Y no lo va a tener fácil hacerle recular. O sea, hacerle recular por el peso propio que tiene Tomic. Navarro. Lorbeck. Y ahora la decisión de Pablo, bueno, tendría que explicarla él este ida y vuelta, ¿no? Pero le veo a Hechheimer. Tomic es un hombre, está siendo un hombre importante en el Barça. Y le veo mucho más capaz a Hechheimer de crearle problemas que no a Víctor. Porque independientemente de que sea más alto. No se trata aquí de altura, se trata de peso. Claro. Primera, precisamente, para el jugador brasileño del Real Madrid. El último a incorporarse a este grupo. Rafael Hechheimer. Juega Lorbeck. Para Navarro. De nuevo, Erasem Lorbeck, Pint Michael. Defendido por Carlos Suárez. Ahí va Pint Michael atacándole. Cinco puntos de Barcelona, los cinco del mismo hombre. Los cinco de Pint Michael. Ahí Carlos tiene que bailarle. Porque si no, a él le va a intentar castigar en esas penetraciones. Pero es que viene de meter un triple, claro. Sí. No, no. Por eso digo que tiene que bailarle. O sea, no le puede pillar con los dos pies en el suelo colocado. No, sino que tiene que estar atento porque o le va a tirar. Si estás cerca, no te va a tirar. Por lo tanto, ¿cuál es la segunda opción? Me va a atacar. Por lo tanto, que no me pilles con los pies sentados en el suelo. Sigue, sigue, sigue esa defensa zonal de Xavi Pascual sorprendiendo. Ve con Michael arriba. A Pablo Lasso. Juega Mirotic. Abre para que le siga a Tommy. Sigue Mirotic. Siete segundos, lanzamiento de Rudy. Canasta de Rudy. Los cinco puntos del Real Madrid, los cinco de Rudy. Y parece que no haga nada, ¿eh? Bien, Rudy, Rudy. No, no. Parece que lo tira. Sin mayor esfuerzo. Sin mayor esfuerzo. Juega Víctor Sada. Primeros tres minutos del Clásico. Jornada número 15 de la Liga Endesa. La jornada solidaria. Le metemos un triple a la desnutrición infantil. Ahí va Lorbeck. Bien movimiento. ¡Oh! En la canasta, vale en la canasta. Bailó ahora Lorbeck a Mirotic. Vino por detrás. Headshamer, la bola bajaba, dijeron los colegiados. Qué gran movimiento. Individual. Oiga, Yui. Ocho a cinco. Primeros puntos de un jugador que no es ni Rudy ni Pérez. Ahí, ahí ha sido, Mirotic ha sido listo. Porque Lorbeck, para defender las penetraciones de Mirotic, va a tener dificultades. Y lo primero que ha hecho es, me voy para adentro, ya le ha castigado con una falta. Rudy para Headshamer. Sergio, Yui. Pintando el triple Rude y se lo juega el triple Rude. Queda corto el rebote es para Navarro. Van alternando la zona porque ahora Michael estaba en el lado derecho, en la 2-3, con una 1-1-2-2. ¡Oh! ¡Navarro! Cuando marca uno, cuando marca uno, está en el individual. Juega, Yui. Con un cierto desconcierto que a veces no lo es tal, ¿no? Es simplemente, bueno, venga, va, estar en hombre. Pues venga, vamos a empezar a hacer algo, ¿no? Ahí está Carlos Suárez, mirando a sus compañeros, le quiere meter la bola adentro. Y ahí recibe Rafa Headshamer, 12-7 para el Barcelona-Rigal. Yui, línea de fondo. Falta de Tomic. La primera de Tomic. El jugador más valorado, ¿eh? Ante Tomic. Esto, ¿sabe la diferencia entre ha sacado una falta y ha hecho una falta, no? O sea, a Tomic podía haber hecho una falta, no. A Tomic le ha sacado una falta. Yui ha hecho un movimiento justo, perfecto, muy inteligente para chocar. Y cargarle con una, ¿no? Ahí va Yui de nuevo, bola interior para Mirotic. Se apoya en el tablero, no entra. Rebote para Ante Tomic. Juega Víctor Sada. Vamos a llegar a los primeros cinco minutos de partido, 12-7. Ganando el equipo local. Lorbeck. Espalda a Salaro. Le juega, ¿eh? Le juega hacia adentro Lorbeck a Mirotic. Nuevo movimiento, ahora no. El rebote en ataque que lo luchaba Víctor Sada. Se lo lleva Headshamer. A ver, a ver, ahí el Barcelona busca dos, con Asuna, que entre en juego Lorbeck, que no está siendo el Lorbeck habitual. Bueno, el otro día apareció, ¿eh? El otro día apareció, pero bueno, en los últimos partidos. Y también, en fin, meterle caña a Mirotic, que es un hombre importante en el Madrid, ¿no? Y además en posiciones donde Lorbeck puede sacar ventaja, ¿no? Que son las posiciones interiores. Va a caer la falta a Pint Michael en el rebote. La primera, muy protestada por Pint Michael. Un clásico sin protestas, un clásico sin pimienta. Un clásico sin estas acciones no es un clásico. Y ahora Arteaga, el árbitro principal. Y maté aquí la conversación. No, con Arteaga que no juegue, ¿eh? Entre Pint Michael y Arteaga. Ah, pero yo le recomiendo que no juegue. Jugando Sergio Llull. 12-7, superado ya el Ecuador del primer cuarto. Ahí va Llull, para Mirotic, pintando el giro. Sigue Mirotic, lanzamiento de Mirotic, a tabla, canastón de Mirotic. Aparte de la calidad que tiene, que es toda, ahí él tiene clara la lectura, qué tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer para castigar al Orbeck. Víctor Salab, hola, tiene el post debajo. Hizo falta ahora Carlos Suárez. Son los partidos que le gustan jugar a Pint Michael estos, ¿eh? Sí, sí. Se crecen estos partidos. Vamos a ver, a estos partidos le gusta jugar a todo el mundo. Sí, pero hay algunos que se desenvuelven mejor que otros. Y el que no le gusta jugar ese tipo de partidos no tiene cabida en ese tipo de equipos. Sí, pero estabas conmigo, Manel, que hay jugadores que se crecen en partidos como este. Sí. Y uno de ellos es Pint Michael, el ganador. Sí, sí. Juega Víctor Sada. Otro sin ir más lejos es Rudi, ¿eh? Ahí está Juan Carlos Navarro. Para Tomic. Pierde la bola para Tomic. Mete las manos por todos lados. Se acaba la posesión. Se acaba la posesión. Bola para el Real Madrid. Muy buena defensa del Madrid. Muy buena defensa de Rudi en particular. Hemos comentado siempre, ¿eh? No solo la gente se tiene que fijar en lo que hace en ataque, sino también en lo que hace en defensa. No, 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 no. Y ha tenido, por ejemplo, en la selección, se ha comido, entre comidas, más de un marrón. Varios, varios. Juerde tres. Juerde tres con gente. Y ha salido habitualmente con gran solvencia. Varios, mira, intentaba la León. ¡No! Tenía una falta, Rodi. Reboce para el Barcelona. Ahora sale la otra estrella, Juan Carlos Navarro. ¡Sí! Estrella, estrella de Rubi a Navarro. Dos más, uno para Navarro. Lo cierto de estos partidos es verdad que a todo el mundo le gusta jugar, pero en los grandes partidos hay grandes responsabilidades. Y entonces hay jugadores que son los partidos que tienen que dar un paso. Hasta ahora es lo que está haciendo sobre todo Navarro y Rudi, ¿no? 6 puntos Navarro, Pink Michael, 6 puntos. Claro, y Michael también, mira, pero esto se les supone y es lo que les hace grandes. Por cierto, en pista, África ha entrado Draper. Ha entrado Don Draper y también ha entrado Nathan Jaguay, que jugó el otro día contra el Fenerbahce, recién recuperado de unos problemas en el tobillo, de un esguince, que nos comentaba Ori Bonson, se hace algo de prensa, que está prácticamente bien, de todo bien. Ahí va, Lluya, está dentro, bajando la máxima de prensa. Estaba pensando, no ha sumado todavía. No, es que... Y justo cuando estaba pensando, no ha sumado todavía, digo, ahora va a sumar. Es que me parece, me parece muy inteligente por parte de Pablo este cambio, ¿eh? Antideportiva a la Pink Michael. No. Antideportiva a la Pink Michael. De la Pina Arteaga. Por la regla del último, supongo. Bueno, pues Pink Michael que se va al banquillo con dos faltas personales. Y ha salido Xavi Rabase de la pista. Bueno, no sé, estaba también por ahí Lorbeck. Bueno, lo que... Bueno, primera decisión complicada para los colegiados. La segunda de Pink Michael. Lo que estaba comentando de la salida de Draper, ¿no? Sada le estaba atajando bien a... Sí, sí. No, en este movimiento, tú lo que haces es, vale, Sada se va a tener que dar con Draper y le sacas a una posición donde puede entrar más en partido, que es la primera jugada que ha hecho, ¿no? O sea, es diferente enfrentarse a Sada que enfrentarse a Juan Carlos Navarro. Aunque ahora rápidamente vemos cómo Sada ha dicho, vete de dos, pero yo te sigo. Y Draper, Navarro vigila a Draper. También en pista Rabase de ha subsituido a Pink Michael. Falló el primero Rudi, anotó el segundo. 15-12. Juega Yui. Le hace la bicicleta a Yui a Lorbeck. Se va hasta adentro Yui. Ahí estaba Xavi. El australiano del Barcelona que coge el rebote. Navarro. Quiere jugar Navarro. Se la juega Navarro. ¡Qué ganas de Navarro! Ha cogido valores Navarro. En este inicio de partido lleva nueve puntos. Ganasta de mérito. Ganasta de mérito de decisión. Tiempo muerto. El primero en el Palau Laograna. 17 para el Barcelona. Riga al 12 para el Real Madrid. Jornada solidaria del 29 y 30 de diciembre. A causa de la desnutrición muchos niños no cumplen años, cumplen días. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Métele un triple a la desnutrición infantil. Envía a UNICEF al 28028. Endesa. Luz. Gas. Personas. Eso. ¡Dentro! ¡Mmm! ¡Sabea! Intentar lo imposible. Vive una experiencia de sabor original con Bifrutas de Pascual. Patrocinador oficial de la Liga Endesa. 17-12. Y una estadística que me ha llamado la atención. 12 puntos en zona Barcelona-Rigal. 2 puntos Real Madrid en la zona. Vemos ahí la acción de Navarro. 9 puntos lleva el capitán Azubrana. Sí, muy... Bueno, es un dato de la poca producción que tiene el Real Madrid y sobre todo si la comparamos a lo que es habitual. Yo estaba pensando al hilo de la última jugada de Navarro que a juego revuelto ganancia de Navarro. O sea, cuando tiene una especial habilidad. Ahora había habido una entrada creo de Rudy que pedía falta, no sé qué. El equipo defensivo no está formado y ahí él sabe encontrar el hueco, ¿no? Con lo cual a mí a veces el Barcelona me da la sensación que quizás debería correr un poquito más. Porque es que tiene jugadores que en esas situaciones un poco donde no está todo bien formado. Son auténticos maestros, como puede ser Navarro, como puede ser Marcelino, ¿no? Se ha llevado vacío ahora África Navarro en el banquillo. Sí, Navarro que se ha sentado con esos 10 puntos ya en el marcador máximo anotador del partido. Y ha salido ya Sikevichu esa pista. Ahí está Draper. ¡Se va a gorro de Jawey! ¡Maya gorro de Jawey! 18-12 gorro de Jawey. ¡Vamos! ¡Qué bien le siguió los pasos ahora Jawey a Draper! Más cambios en el equipo de Xavi Pascual. En pista también Wallace. Lanzamiento de 3 de Rudy. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. El triple de Rudy Fernández. 9 puntos para Rudy. El duelo está servido, ¿eh? El partido dentro del partido está resultando... Está resultando... 10, Navarro. Rudy, 9. Y así que bichos. Defendido por Sergio Llull. Ahí está el lituano. Marcelinho. Le pide el tiro Marcelinho. Se sale ese tiro a una pierna que tiene patentado ya Marcelinho Huertas. Poco movido el balón en ataque. Mirotic. Defendido por Wallace. Dos últimos minutos del primer cuarto. Media vuelta de Mirotic. No, rebote para Wallace. Mube la bola Marcelinho Huertas. Ahí está el brasileño. Defendido por Draper. Uf, uf. Se quedó con... Mequis. Marcelinho se ha llevado un golpe ahí. Draper. Bueno, Draper es que se ha quedado casi pegado como un sello. Con Yahweh. Se ha chocado con Yahweh. Segunda de Jull. Bueno, ya sale a pista el capitán de Real Madrid, Felipe Reyes. He estado un ratito hablando con Pablo Lasso cuando también va a entrar Carroll. Le vamos a hacer la acción repetida. Entra en pista J.C. Carroll. Cuando te pasa una de estas, es mejor decir, madrecita, madrecita, que me quede como estoy. Bueno. Además, ese golpe, cuando no lo estás viendo, cuando te viene de atrás, claro, no tienes... Hay otra vez que te dicen, uy, que viene, que viene y puedes... Protegerte. Claro, protegerte. No, no, aquí te pilla desprevenido. A que parezca increíble que un tipo de este tamaño te pille desprevenido, pero sí, puede pasar. Falló el primero. Primer tiro libre que falla el Barcelona-Rigal. El primero lo falló Yahweh. Va con el segundo el australiano. Este es Sipanoza. Veimos jugar bien en la Supercopa. Luego ha tenido juego irregular, ¿eh? Yo creo que... También alguna que otra lesión. Yo creo que ha ido a la par con el equipo. Sí, también es verdad que... Ahí va Draper, pintando el lanzamiento. Deja para Felipe Reyes en el centro de la zona. Canasta de Felipe. La primera para el capitán del Real Madrid. Un hombre que hoy también hace historia porque cumple su clásico número 28. Claro, ahí con esto que hablamos es como el huevo y la gallina, ¿no? No se sabe muy bien al final si es que el mal estado del equipo influye en los jugadores o el mal estado de los jugadores influye en el equipo, ¿no? Pero en un caso como este de un recién llegado, sí que es verdad que el momento del Barcelona no le ha beneficiado mucho, ¿no? Ahí está Yahweh, precisamente el hombre del que hablábamos. Para Marcelinho. Juega Wallace. Vamos a entrar en el último minuto de este primer cuarto. 19-17 para el Barcelona, Riga al Marcelinho. A tabla y ganasla. Y parece que vuelve a haber cambio de defensa, Manel. No, sí, zona. Ahí va Rode, el triple Rode. 3, 3, 3, 3. Y Llegué que lleva 12 puntos. Llegué tenía que ir a la esquina, no ha llegado. Le está reclamando esto Marcelinho. 12 puntos Rudy, 21-20. Uno arriba, Barcelona, Riga. Ahí va Marcelinho, no. El rebote para Rudy que está arriba, está abajo, está en todos los sitios. Es que estoy jugando todo el cuarto, ¿eh? No, no, no. Y es que además a Rudy le pone mucho esto. Ahí va Rudy de nuevo. Se va hacia adentro Rudy. La toca Megui, aunque él dice que no. Bola para el Barcelona. Con 22 segundos. Va a ver tiempo, Alberto. Tiempo, Alberto, pedido por Chay Pascual para preparar. Esta última acción. Me quedan 22 segundos. Creeper habla con Araña de la jugada anterior, ¿eh? Porque le estaba enseñando ahí cómo le habían puesto el cuerpo. Bola decía Arteaga y escuchamos a Pascual. Aquí hay como uno. ¿La corresponde éste? Ha quedado conность33. Fritosings, calópsido, rojy. Máno. Están por qué. Ahora estágar. Cuatro. ¿No? Fans, tras $5! Farah va a quedar. Y Marte para recibir. Juan Carlos está dentro del campo. Vamos a lo siguiente. Juan Carlos Osaras. Víctor, stop es de abajo. Víctor aquí. Cinco y Marte Juan Carlos. Últimos seis segundos. Víctor con este movimiento y este movimiento. Víctor con Víctor por aquí. Le vemos a uno de los descartados. Bueno, al descartado por decisión técnica de Barcelona Riga. Ya saben que en el Real Madrid tampoco está por lesión Martínez Pochus, el lituano. Y vamos a ver si esa pizarra se traduce en la pista, Manel. Bueno, en principio no tiene que tener mucha complicación si la ponen en campo y la trasladan. Porque es un movimiento que hacen muchísimas veces ellos. Aprende un poquito Pablo Lasso, ¿no? ¿Se pone en zona en el Real Madrid? Sí, se colocan en la zona. Pues a ver cómo la resuelve ahora el Barcelona Riga. Toma y daca, ¿eh? No, con lo mismo. Ahora subir un pivot. Ahora subir un pivot. Ahora pica en rol. Deja para Víctor Sala en la línea de fondo. El Barcelona Riga desfase el aro para Carroll. La levanta Carroll, pero está fuera de tiempo. Vemos la acción repetida. El aro pasado de Víctor Sala, que pone el 23 a 20 en el marcador al final del primer cuarto. Ha sido la canasta. Y la zona estaba obligada a estar abierta porque tenías a dos tiradores en las esquinas. Por cierto, voy a mandar un mensaje al 28-0-28 a Unicel, que parece bien. No hay quieras, fui tú. Juega Rodi Fernández, últimos segundos. Ahí el rebote para Felipe, cómo no el ataque. Increíble cómo se ha hecho el espacio. Cómo le ha ganado la posición a Wallace para levantar el segundo tiro. Revantar el tiro y sumar. Yassikevichus, no, el rebote de nuevo de Felipe. El Real Madrid está a uno, uno arriba, Barcelona Riga. Ahí va Draper. Se para Draper, el tiro es de tres. No, rebote para Wallace. Ahí va Aguas. Con la bola Yassikevichus. Ahí va Saras. El lituano lanzamiento. No, ese rebote le cae al lituano. Saras, sí. ¡Bien! Saras. He tenido también muchas ganas de jugar este partido. Vale, ¿tú crees que tenía ganas de meter una canasta a Saras o no? Me ha parecido como que estaba un poquito, ¿no? A mí me ha parecido como un poco ansioso. Sí, sí, sí. Voy a Draper. Ahí va Carroll. Se mueve Carroll en la zona. Vale la canasta y falta personal. Acción posible de tres para James y Carroll. Me he estado fijando en el calentamiento. Y hace grandes esfuerzos. O sea, tiene un tiro, digamos, físicamente exigente. O sea, da palanca, mueve, ¿sabes? No es un tiro relajado y tal. ¿No? Y aún así, joder, es capaz, el tío, de hacerlo un millón de veces. Que vale, que hablamos mucho de su mano y tal. Pero tiene un físico este chaval, pero que es flipante. Con esa apariencia frágil. Sí, sí, sí. Porque le parece que ese es frágil. Pero bueno, atléticamente es... No, 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 es capaz de levantarse en situaciones complicadísimas. Ahí va Carroll con el adicional. Lo completa. O con solo Wallace. Ahí CJ Wallace. Ganó todo el tiro libre. JC Carroll. Fueron compañeros, ¿eh? En Gran Canaria. Wallace y Carroll. Ahí la lucha con Felipe. Sigue siendo bola para el Barcelona, Riga. 25 iguales. Partido empatado. En lo que íbamos de encuentro, el Real Madrid no ha estado nunca por delante en el marcador. Ahí va Navarro. Defendido por Sergio Rodríguez en pista. Navarro. Son dos jugadores con magia hoy en esta pista, ¿eh? Wallace para Gómez. ¡Oh! Se ha pasado Gómez. Pedía falta el banquillo azulgrana. Ahí va Sergio Rodríguez. Con este look ahora Sergio Rodríguez. Look sin agoga. Le da presencia, ¿eh? ¿Y tú? Sí, sí, parece un... Esa bola suelta se la lleva. Un sabio, parece un sabio. Ahí va el triple. Tripple del Ripper. Por delante el Real Madrid. A ver, yo, sensación que tengo, ¿eh? Ya llevamos 12, 13 minutos. El Barça ha arrancado bien, intenso, apoyándose Navarro, Michael y tal. Pero ya el Real Madrid le veo muy tranquilo. O sea, muy... Bueno. El Barcelona en el momento que ha tenido que... Ha tenido que echar mano a la segunda unidad. Sí. Yo creo que ha habido excesivo estrés y mala selección, tanto ofensiva como defensiva. Porque también hay otra parte, la parte estratégica de si hacemos alternativas, que si me pongo en zona, si me pongo en nombre, esa sorpresa ya al Real Madrid ya no le hace daño. Ahí va Juana, Satana. Así por debajo, por debajo del brazo de Felipe Reyes, consiguiendo una canasta de mérito. 27-28. Carroll en defensa. Tercera, ¿eh? Tercera de Pete, Michael. Tercera de Pete, Michael. Y se va de nuevo al banquillo. Víctor Sara que se pone las manos en la cabeza porque sabe lo importante, ¿no? Que es esa falta, esa tercera falta para Pete, Michael. Está desagastrado ahí. Enfadadísimo Pete, Michael. Al banquillo. Sacará de banda. Vamos a Chay Pascual. Se le genera un problema ahora porque Pete, Michael, lo hemos dicho, es de los que les gusta estar en pista en este partido. Y con los bajitos los dos equipos, ¿eh? Ahí va Slotter en el aleón de Sergio Rodríguez. Primero que no está Slotter. Lo que decía, ahora Juauzona, pero ya ahora el Madrid ya sabe leer cuál es la defensa que le está proponiendo el Barcelona. Falta de Felipe. Sí. Falta de Felipe. La segunda de Felipe. Arteaga le indicaba a Felipe que por hacer el bloqueo con los pies muy separados. Una acción curiosa está Sade y Marcelinho juntos en el campo. Juega Navarro. Juega Navarro. Ahí se juega el triple de Navarro. ¡Oh, oh, oh! ¡Y triple de Navarro! ¡Oh! Triple de Navarro para empatar de nuevo el partido. Ahora 30. Lleva 13 puntos Navarro. 12 lleva Rudy. El duelo está servido. Sergio Rodríguez para Felipe. Se juega el lanzamiento Felipe. ¡Canasta! La dan de dos. La dan de dos. El Madrid está jugando muy bien. Muy bien. Está leyendo muy bien. La primera sorpresa que le ha representado. ¿Qué me están haciendo? Ahora ya la tiene perfectamente asumida y la lectura del juego es tremenda. No entra el triple ahora de Wallace. De hecho, tocan el soporte. Por tanto, es bola para el Real Madrid. Es cuando se le ve muy afinado, muy fluido. Cuando decían que se le ve muy tranquilo es eso. No se apuran, tienen paciencia, buscan, encuentran. Han tenido problemas de anotación los cinco primeros minutos, pero ya han cogido un poco el ritmo habitual. En este cuarto, el marcador es de 7 a 12 para el Real Madrid. Cuando J.C. Carroll, hasta adentro, ha dejado una bandejita. No sé quién tocó la bola, si es Slotter o Felipe, creo que es Slotter. 30-34. No llega Marcelinho. Cuatro arriba, Real Madrid. Es la máxima diferencia que ha tenido el conjunto blanco. Un seis, un más seis ha tenido el Barcelona. Ahí va Lorbeck. Pero pide Sala, recibe Sala. Se va hacia adentro, Víctor Sala. Abre para Marcelinho en el triple. No. Rebote para Tomic. Falta de Slotter. El rebote de Marcos Slotter. La primera. Bueno, estamos ante el equipo que más puntos anota contra el equipo que menos puntos encaja. Es decir, a priori el mejor ataque contra la mejor defensa. Sí, pero bueno, esto, el partido como el de hoy, yo creo que tiene una importancia relativa a esta vista. Lanzamiento de Lorbeck. No, el rebote es para Tomic. Ahí va Navarro. Lo hablábamos al principio de la retransmisión también. En partidos como el de hoy, es cierto que a lo largo del partido sí puede pesar eso de que el Barça necesita más la victoria para meterse y clasificarse para la Copa del Rey que el Real Madrid. Porque el Real Madrid no solo es que está clasificado, sino que además tiene un colchón importante con el segundo clasificado. No, pero es que no es solamente que necesite más la victoria, sino que necesita la victoria porque tiene que salir de un bajón que ha tenido y que, bueno, que pasa por ganar el partido de hoy. O sea, que es que necesitas victorias para reafirmarte en tu moral, en tu creencia en el juego que tú tienes. 15 puntos lleva Navarro. Ahí va Felipe en la pintura, se hace hueco, canasta de Felipe. Lleva 8 puntos ya Felipe. Sí, sí, sí. Y una vez más muy sencilla, por decirlo, bueno, nunca sencilla, ¿no? Pero muy fácil, ¿no? La canasta un bloqueito sin grandes problemas y al Barcelona sí que es verdad que le está costando y está más que nunca apoyándose en lo que está haciendo Juan Carlos. Ahí va Lorbeck en el triple. Olé, no, el rebote es para Tomic. Y los rebotes de Tomic que lleva tres seguidos ofensivos. Hoy Tomic no ha notado todavía, algo extraño, pero está ya con cinco rebotes. Barcelona va a acusar la tercera falta de Pitmaic. De Pitmaic, ¿eh? Sí. Está obligando a jugar. Con tres bajitos. Con tres bajitos. Aquí tenemos al tuodécimo anotador de la Liga Endesa, con casi 14 puntos de media. Se estrena en este clásico. Ahí vemos la lucha entre Tomic y Slotter. Primer punto para ante Tomic, exjugador del Real Madrid. Lo he entendido muy bien. El bloqueo de Slotter en el rebote no lo he entendido muy bien. Se ha puesto por un labrote y al final estaba detrás. Anota el segundo. 34-36. Se coloca dos el Barcelona-Rigal. Oiga Draper. Mira, 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 Karol, ¿eh? Con el fondo de la canasta del campo. Oiga Sergio Rodríguez. Se queda con Lorbeck Rodríguez. Felipe está dentro a pisado. Sergio Rodríguez. Parece que Karol y a Navarro le pasa un poco parecido, ¿no? El que es que antes de recibir antes de poder hacer jugada, se recorren de un lado a otro el campo igual dos y hasta tres veces. Es un sufricio para el defensor. Y encima bloqueándote. Vaya pase de Navarro para Lorbeck que falla el triple. El rebote es para Karol. Está en dos de nueve en triples el Barcelona-Rigal. Cuatro de ocho el Real Madrid. Draper. Cuatro minutos para llegar al descanso. Al descanso tenemos una sorpresa importante, ¿eh? Juanma. Una sorpresa para Manuel Comas, no le digas nada. Vale, vale, vale. Sergio Rodríguez. La toca Tomic. La salva Tomic. El rebote y el contraataque que lo arma el Barcelona-Rigal. Marcelinho. Valorbeck. Marcelinho. Línea de fondo. Bomba Marcelinho. No, ese rebote finalmente para el Real Madrid. Quiere correr Draper. Ahí va Draper. No lo ve claro. Vuelve para que empiece Sergio Rodríguez la acción. Sergio Rodríguez. Buscando a Karol. Ahí recibe Karol. Jaycee Karol. Se la va a tirar. Lo está haciendo, intentando hacerse hueco. Se va a tomar el gol de Tomic. Le queda nada, ¿eh? No le queda nada. No le queda nada de posesión. Balón para el Real. Para el Barcelona-Rigal. Y entra de nuevo a pista Rudy Fernández. Descanso para Karol. Rudy Fernández, el mejor hombre del Real Madrid con esos 12 puntos. También entra a pista Mirotic. Y descanso para Tomic. Vuelve a pista Jawey en el Barça-Rigal. Y con la entrada de Rudy, amigos, vaya dos metralletas tiene el Real Madrid. Ahora Karol en un lado y Rudy en el otro. Bueno, Mirotic. Vuelve a Víctor Sala. Navarro. De nuevo el duelo. Navarro-Rudy Fernández. Cara a cara. Hay falta en ataque de Jawey. En esa lucha con Slotter. Jawey que había dicho que tenía muchas ganas de verse otra vez las caras con Slotter. Después de la Supercopa. Quería un poquito la revancha, ¿no? De ese título que perdió el Barça. 3-0-5 para llegar al descanso. Dos arriba el Real Madrid. 34-36. Juega Sergio Rodríguez. Rudy. Sergio de nuevo. Lanzamiento del Chacho. Entra. Limpia. Y tiempo muerto. Tiempo muerto en el Palau-Lauran. A menos de tres minutos. Al final de la primera parte. Ganando por cuatro el Real Madrid. 3-4-3-8. Jornada solidaria del 29 y 30 de diciembre. A causa de la desnutrición muchos niños no cumplen años, cumplen días. Actúa. Envía a Unicef al 28028. Métele un triple a la desnutrición infantil. Envía a Unicef al 28028. Endesa. Luz. Gas. Personas. Desde 16.700 euros ya eres Sportage. Aprovecha el plan PIB en toda la gama Kia. Calidad con siete años de garantía. Kia. No dar un balón por perdido. Vive una experiencia de sabor original con Bifrutas de Pascual. Patrocinador oficial de la Liga Endesa. 34-38 en esta jornada número 15 que le metemos un triple a la desnutrición infantil. Esta jornada solidaria entre la Liga Endesa y Unicef. Ya saben, entre todos podemos evitar que cada día mueran 6.400 niños por desnutrición. Ole, duele decirlo. Joder, que las cifras son impresionantes. Y también es impresionante con un poquito lo que se puede ayudar. Es que sacas, hablan de 42, con 42 euros sacas a un niño de esa situación de extrema urgencia nutricional. Ahí tenemos la falta de Juan Carlos Navarro. 34-38 a 2-39 para el final del partido. La primera de Rudy. Tiros libres para Navarro en ese duelo. Navarro, Rudy. Uno, 15 puntos. El otro, 12. Anota 16 puntos y no estamos en el descanso. 16 puntos y no estamos en el descanso para Navarro. 16 de 35, ¿eh? Sí, necesita más gente que le apoye. Porque está siendo el Madrid que está todo muy repartido, con muchas suficiencias. Juegan sin ningún estrés, o sea, muy definido todo lo que quieren hacer. Y, bueno, el Barcelona necesita más que a Navarro. Navarro, que no sé si lo habéis comentado, lleva 44 clásicos. Igual así a Nacho Solozábal. Es el jugador en pista con más clásicos disputados. Y Navarro, que hoy está con solo un error, ¿eh? Lo ha metido todo en los tiros libres, todo en los triples. Y lleva un 5 de 6 en tiro. Para empatar de nuevo el partido a 38. La colección de grandes partidos de Navarro con el Madrid, particularmente. Bueno, ha jugado grandes partidos con todos. Pero, evidentemente, le motiva especialmente, ¿no? Falta ahora de Rabaseda. Está encargando la defensa de Rudy Fernández, la otra gran estrella. Rudy, que lo hemos visto en la previa, decir que él ha venido a España, ha vuelto a España para jugar partidos como el de hoy, ¿eh? Sí, sí, claro. Sergio Rodríguez. ¡Bola para Rudy! ¡Alium, Sergio Rudy! Y para hacer cosas como estas, ¿no? Rabaseda iba ciego detrás de él, persiguiéndole. Y le he visto la cinta, digo, bueno, me ha tapilado. Ahí va Navarro. No, dejando para Yahweh en la pintura. Se intenta hacer huecos Yahweh. No, bola larga le cae a Navarro. La bomba a Navarro. 19 puntos Navarro. 14, Rudy. Para empatar a 40. Sí, señor. Sí, señor. El momento de las estrellas. El momento de los grandes jugadores. Ahí va Sergio Rodríguez. Lanzamiento de Sergio Rodríguez. No, el rebote. A ver, a ver, la falta de Lorde. La falta de Lorde. Esa es la segunda de Lorde. Ahí vamos a Rudy hablando con Calatrava, uno de los colegiados. Segunda de Lorde, como bien apunta nuestra compañera África. Tiros libres para Slotter. Vaya el primero. Lleva 2 de 4 el Real Madrid. Cierra los ojos de Slotter. Yo no sé si es por concentración. Me ha extrañado, ¿eh? Estaba ahí con los ojos cerrados un ratito. El segundo de Slotter. Ahora no. Rebote. Bala rabasea. Ha fallado los dos, ¿eh? Que los abra. Meterlos con los ojos cerrados es un poco complicado, ¿eh? 21 latigazos. Fuega Sada, partido empatado a 40 en el último minuto de la primera parte. Lleva Lorde. Puesto a la mano Mirotic. Sada. De nuevo Lorde. Sí, sí, sí. Fue la tercera delantera en el marcador de Barcelona, Riga. Ahí, tiempo muerto. Que pide Pablo Lasso. 42-40. Ha leído muy bien, Lorbeck. La posición de Mirotic defensiva. En el momento que ha recibido ya ha metido el balón en el suelo y ha atacado la canasta. La impresión es de que el Real Madrid tiene el partido controlado. Aunque el marcador esté como está. Vuelta. Tienes el uno contra uno. Rápido. Rápido. Marcos. Wade's here. He's gonna take him one on one. Jaycee. Esquina. Tacho. Aquí. Uno contra uno. Pases. Si no, pican uno por más. ¿Vale? Vamos. Cuesta, eh. Cuesta mantener la concentración y poder oír, escuchar a tu entrenador en un tiempo muerto. Bueno. Yo creo, ahora, lo que decías, Manel, yo creo que uno de los objetivos del Madrid es... Acabamos de ver otra vez el aliupio. Ah. De momento, una de las jugadas del partido. Continúa. No, que en este territorio se siente como del Madrid. Hablábamos de las suficiencias. Bueno, ahora igual no la sienten, pero cuando lleguemos a los cinco últimos minutos, aquí el que se está jugando una cosa gorda es el Barça. Y en su público, con lo cual, eso psicológicamente, pues, le puede pesar y el Madrid, pues, probablemente cuenta con ello. Falta de Wallace. A los tiros libres, Mirotic. La primera de Wallace. Se ha enfadado, eh, Pascual. Tiros libres para Nicola Mirotic. Tenemos hoy con dos puntos. Otro error, eh. Lleva dos de seis en tiros libres el Real Madrid. Más tiempo en la ejecución. Y tirando menos tiros libres que el Madrid, tira, vamos, lleva seis, son poquísimos para los que lanza habitualmente. Tiene un 76% de acierto a lo largo de la Liga Endesa. Anota el segundo. Tres de siete ahora el Real Madrid. 42-41. Uno arriba, Barcelona, Rigaal. Juega Sala. Wallace. La pide dentro Tomic. Ahí recibe Tomic. Hoy solo dos puntos. Y han sido en tiros libres. Le quedan todavía ocho segundos de posesión al ataque azulgrana. Ahí va Víctor Sada. Se juega el lanzamiento de tres. Triple, 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 triple de Sada. Triple de Sada. Tres de diez el Barcelona, Rigaal. Pues esto no entraba en el guión principal. No, pero... Pero bueno, ha estado muy bien respeto por él. Ahí va Sergio Rodríguez. Se acaba, se acaba, se juega el triple de Sergio Rodríguez. Triple. ¡Toma! 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 Triple de Sergio Rodríguez sobre la bocina. Esta es la cara que le ha quedado a Xavi Pascual justo antes del descanso. No, no. Esta es la cara que le queda. No, no. Y me río porque ha estado muy torero, porque ha medio saludado y se ha ido al banquín. Se ha ido por el túnel. Y precisamente con esta imagen de los jugadores entrando ya en vestuarios, vemos aquí la repetición del triple con el que acaba la primera parte. 45 para el Barcelona, Rigaal. 44 después del triple de Sergio Rodríguez para el Real Madrid. Espadas en todo lo alto. Hacemos una pausa, no se pierdan el descanso, de verdad, promete. ¿Y tú, Manel? Perdona, ha dicho la presidenta, 19.000 muertes al día que se pueden evitar. Al día, ¿eh? Que se pueden evitar. Al día. Al día. Empieza la segunda parte, 45-44. El Barcelona saliendo con Sala, con Navarro, Pin Michael, con Tomic y con Lorbeck. El Real Madrid, ahí está robando Mirotic. Sale con Yul, con Rubi, Carlos Suárez, Mirotic y Hed Shamer. Yul, Yul, 8 minutos en el primer cuarto. Pero con dos faltas, se le ha... Sí, seguro, seguro. Pero que pocos minutos para lo que es habitual, pero por problemas de faltas. Y fíjate lo que le ha costado entrar en el juego. Pues se vuelve a poner por delante ahora el Real Madrid. 45-46. Y Pin Michael con tres, ¿eh? Riesgo aquí que toma Xavi Pascual. Pascual. Juega Víctor Sada. Navarro. Ahí va Víctor Sada, deja una bomba. El palmeo de Tomic. Bueno, muy bueno la penetración, la ejecución. Lo que pasa es que es un balón a hierro y puede pasar lo que ha pasado, pero muy atento Tomic. Muy incisivo y muy activo ofensivamente Sada, ¿eh? Falta de Navarro. Ahí en ese duelo con Rudy. Navarro solo ha fallado un tiro. Que ha sido un tiro de dos. Está en cuatro de cuatro en tiros libres, uno de uno en triples y seis de siete en tiros de dos. Mira, decías lo de las tres faltas de Pit Michael. Es que igual es mejor sacarle ahora cuando viene todo el mundo, digamos, frío entre comillas. Que no de repente ponerme dentro de cinco minutos con el partido lanzado. No, incluso que te ha dado tiempo de decirle, oye, tranquilízate, no hagamos para evitar una canasta en el minuto, en el segundo treinta y seis de partido una falta. Y coge ritmo porque, bueno, les va a hacer falta. Les va a hacer muchísima falta al acabar el partido. Ahí está de nuevo Pit Michael en el triple, 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 Pit Michael. 50, 46, 9 puntos para Pit Michael. Pit Michael ha hecho lo mismo que al principio del partido. La primera que ha tenido, triple, triple. La acción repetida, ese triple de Pit Michael. Le pide dentro la bola a Rudy. Está defendido por Navarro por delante. Pasos. Y ahora Lluis se enfada con sus compañeros porque la estaba pidiendo insistentemente. Claro, pero es que tenía muy mal ángulo. Lo que no ha hecho Mirotic es... Mira, 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 Pablo, como ahora decía también, pasa, pasa, pasa. Claro, o pasa o da un bote y pilla un poquito mejor ángulo para poderle dar la bola. Navarro. Ahora Pit Michael, 50, 46. Y este la va a buscar, claro. Ahí está la media vuelta de Pit Michael, ahora se queda corta el rebote para Rudy Fernández. No sé si lo hemos comentado, pero estamos viendo un partidazo, ¿eh? 50, 46, inicio de la segunda parte. Juega, Juy. Juega, Juega, Juega. Mira, 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 ahí Rudy Navarro recibe Rudy. Se ha quedado con Lorbeck, Rudy. Claro. Ahí va Juega. Se juega el triple Juega. No, rebote para Sala. A correr, a correr. Abre para Navarro, quiere correr Navarro. Juan Carlos Navarro, recupera a Rudy. Se la pide Headshamer y ahora la bola Juega. Una buena defensa otra vez de Rudy. Cuando Sergio Llull, primeros tres minutos de la segunda parte. Rudy. Ahí la lucha entre Mirotic y Lorbeck. Se va a jugar Rudy. En cara a Rudy. Falta de Tomic. Falta de Tomic. Dos tiros libres para Rudy Fernández. Llegados al punto, 18 segundos, 20, que no. Esto, bola al bueno. Bueno, no, bola al bueno no, que todos son buenos. Bola al mejor. A ver, a ver. Al más bueno. Al más bueno. Al más bueno. De los buenos, al más bueno. Vale. Falla el tiro libre Rudy. Tampoco es normal, ¿eh? Ha fallado dos tiros libres Rudy de los tres que ha intentado. Vale, es que el Madrid lleva tres de ocho, ¿eh? Sí, está por debajo del 40, ¿eh? Este sí lo anota. 15 puntos Rudy. 50-47. Lleve la bola asada. Y está para Navarro. Se juega el triple Navarro. Navarro, tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri. De Navarro. Este es el riesgo de intentar sacarle una falta de ataque. Que si te la pita bien, pero si no, te dejas solo. Te mata. 22 puntos Navarro. Navarro está imperial. Solo ha fallado un triple. Un tiro de dos, perdón. Ganaste ahora de Carlos Suárez. 53-49. Da se arriba en un golpe porque está haciendo gestos de dolor Navarro, pero no. Ahora sí que se enfada es Pablo Lasso con esa decisión arbitral. Le cayó la primera a Mirotic. Le cayó la primera a Mirotic. Taca de banda para el Orbeck. Ahí la pide sana. También Navarro. Ahora Navarro. Deja para el Orbeck. Ocho segundos de posesión, algo menos. Lanzamiento de tres muy forzado del Orbeck. No, ese rebote es para Llull. Llull. Ola interior para Carlos Suárez. Abre para Headshamer. Ya sin bote el brasileño. Deja para Rudi. Mirotic, lanzamiento de Mirotic. Atabla, canasta. 53-51. A dos el Real Madrid. Ocho a siete. El parcial en este cuarto para el Barcelona, Rigal. Se mantiene un poco esa dinámica, ¿no? De la sensación de que al Barça le cuesta un poquito más. Mantiene la ventaja. Mantiene la ventaja y está adelante. Esa impresión de que le cuesta un poco más. Y bueno, esto, vamos a llegar al final del partido. Que veremos si esa... Si esa... El costarme un poco más me influye negativamente. O me da la empujón para rematar el partido. Porque hasta ahora la sensación de Madrid no ha tenido que hacer mucho esfuerzo para estar metido en el partido. Ahí va Norbeck. Para Sala. Aníbal Público ahora en el Palau. Pint Michael. Le van a pitar pasos. Le van a pitar pasos a Pint Michael. Que ha hecho lo que parecía que pedía la jugada. Que era, según ha recibido, haberla tirado. Tenía la ventaja, estaba a un metro. Entonces, el intentar, el jugar... Mira, ahí está para levantarse. Y ahí se ha ido, ha intentado cargar contra Carlos Suárez. Y ya se le ha complicado todo. Pocas pérdidas, eh. Para ser un clásico. Ahí lo vemos. El marcador 6-3. Lanzamiento headshaber exterior. No, ese rebote lo lucha y se lo lleva Mirotic. No. Vamos ahí. Mira, la pintura Mirotic. Ahora fuerza la falta personal. Y ahí va Mirotic. Y a buscar a Sala. Luego ha reculado. Se lo ha pensado un poco más. Vuelven las aguas a su cauce. Mira, mira ahí. Y el primer gesto de Mirotic ya. Ha sido, yo ya voy a buscar a Sala. De momento limpio, eh, el partido. Ahí a Pid Michael. Para Lorbeck. Ahora timite en la pintura a Lorbeck. Es a Mirotic. Pid Michael. Lanzamiento de Pid. Falta. Falta de Suárez. Falta de Carlos Suárez. Tercera también. África al banquillo. Pues de momento no. De momento Suárez sigue en pista. Quería que se iba para allí. Para donde está Pablo Lasso. Suárez y Pid Michael que ya se la estuvieron. En el playoff de la final de la liga endesa. Vamos a ver que la cosa no acabe aquí. Para los dos con tres. Y ahora aplausos África para Navarro. Ya va sumando 22 puntos lleva ya Juan Carlos Navarro. Y sigue con solo un error en tiros, eh. Solo ha fallado un tiro de dos Navarro. Espectacular Juan Carlos Navarro que también le gustan los clásicos. Lleva, según nuestras estadísticas, 26 de valoración. Recuerden que esta jornada mejor ha sido Donaldson con 38. Lo tiene difícil, pero va camino, eh, Navarro. Tiene un problema con este Michael que estamos viendo y con lo activo que está. El Madrid tiene un problema porque realmente Carlos Suárez es el único que puede trabajar. Que puede trabajar a Pid, sí. Y por eso... Eso lo hemos comentado. Y yo por eso he dicho muchas veces que Mirotic, en pensar en la posición de tres de Mirotic dentro del Real Madrid. Sí. Porque para ese tipo de partidos y para ese tipo ante este tipo de equipos, Mirotic esa posición, si tienes un problema con Carlos, la puede defender y en ataque la puede jugar. Y ahí quejándose Pascual por esta falta, que es de tres para Rudy. Anota el primero. Y esa será seguramente la razón con la cual con tres faltas Suárez le mantiene el piso. Arriesgándose a que pueda como tener una cuarta y sí que le tenga que sentar, ¿no? Anota los dos Ana Rudi. Va a entrar en pista Wallace por Lorbeck porque Lorbeck también lleva tres faltas personales. Y va con el tercero Rudi Fernández. Mejorando la estadística en el tiro libre para el conjunto blanco. 55-54. Lorbeck ha estado muy bien cuando ha buscado el juego interior. 3 de 4 y sigue de triple. Sigue con la puntería. Así que, bichos. Wallace. Falta de Suárez, la cuarta. Cuarta de Carlos Suárez. Antes lo decimos. Antes le cae. Cuarta. Y ahora sí que se va al banquillo Carlos Suárez con esas cuatro faltas y sale a pista JC Carroll. Pues ahora será a Rudi al que le toque defender a Pete Michael, ¿eh? Porque entra en pista Carroll. ¿No, chicos? Probablemente, sí. Veo más a Rudi con Michael y a Carroll con Michael. Sí, sí, sí. Qué jove ahí, Rudi. Sí. Bueno, igual se pone... Le va a bailar, le va... No, no, no. Le va a bailar, le va a anticipar. Yo no creo que... Que... Bueno... Pues dos caracteres. Hemos visto en el equipo nacional a Rudi defendiendo a tres esos auténticos morlacos, ¿eh? Hombre, a ver, ahora, ahora y tal como está... Ahí va Carroll en el triple. La primera nada más a salir. Tri, 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 tri. ¡Carrol! Este Carroll tiene una manta térmica en el banquillo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, él está con una manta térmica, porque si no, no es normal. Él está... No, y luego tiene un cassette que le va diciendo, salgo y la meto. Ahí va Tomic en la pintura. La bola va a ser para el... Piden falta, pero no es falta. Han dado al balón. O sea, ha sido balón totalmente. Manta térmica o algo para calentar la muñeca, ¿eh? Sí, bueno, la muñeca, sí. Sí, pero... No, la muñeca y las piernas también. Y la puntería, porque hay que tener puntería, porque la muñeca tenemos todos aquí. Ahora Rudi es probable que le busque a Michael. Michael tiene tres, tiene una ventaja. Ahí va Rudi en el triple. Se queda cortísimo. Igual hubiera sido mucha mejor opción en intentar entrar. Sí, en entrar en penetrán. Claro, claro. Es que pensaba que lo iba a hacer. Ya vemos si el Barcelona utiliza a Piedmichael cerquita del aro cuando le defiende Rudi. Ahí va Sada. Momento no, ¿eh? Saras. Sada sintiendo el lanzamiento. Se va hacia adentro Sada. Canasta de Sada. Víctor está haciendo un partido. Sí, sí, le ha sentado muy bien la Víctor. Mayor, ¿eh? En los dos partidos. Víctor está haciendo un partido mayor. Y contra rápida el Real Madrid. Marca de la casa. Ojo Sada que lleva un ratito cojeando. Pide el cambio, ¿eh? Pide el cambio. Sada pide el cambio. Ahí va Chasikevichus. El lituano. Sada cojea ostensiblemente. Yui con un perro de gafa. ¡Qué bien ahora Chasikevichus! ¡Vaya asistencia! ¡Tiempo muerto en el palado! Sí, porque Mirotic no ha caído a la ayuda. No ha caído a la ayuda y por eso le están reclamando esto. Tiempo muerto en el palado. 6-1 Barcelona-Riga al 5-9 Real Madrid. Jornada solidaria del 29 y 30 de diciembre. A causa de la desnutrición muchos niños no cumplen años, cumplen días. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Métele un triple a la desnutrición infantil. Envía a UNICEF al 28028. Endesa. Luz. Gas. Personas. Vente Orange. Elige tu tarifa y llévatela de Selly por solo 15,95 euros al mes para siempre. Y además consigue este Samsung Galaxy S3 Mini por 19 euros. Llama gratis al 1414. Tu vida cambia con Orange. Desde 16.700 euros ya eres Sportage. Aprovecha el plan PIB en toda la gama Kia. Calidad con 7 años de garantía. Kia. Con un Palabla Urana lleno hasta la bandera y con Víctor Sada en el banquillo, recibiendo las atenciones médicas del fisio Tony Bouvet. Marcador 6-1 para el Barcelona. Riga al 5-9 para Real Madrid. Ahí vemos a Víctor Sada. Queremos que se recupere Víctor. Gemelo parece, ¿no? Sí. Sí. Porque realmente estaba jugando y aportando al equipo muchísimo. Ahí va Llull. Dejada para Mirotic. Falta de Tomic. ¿Eso? Es más en la tercera. Si es un golpe, pues igual, con cuidado. Si ya es un tirón, ha notado algo... Que es algo de fibras ya la cosa pinta... Claro, el riesgo no merece la pena, ¿no? De que puedas hacer algo ya más serio, ¿no? Y es una pena porque realmente Sada estaba haciendo un muy buen partido. 7 puntos, 5 rebotes. No, no. Y atrás, ¿no? Y atrás, atrás. Claro, pero de atrás es lo de siempre. O sea, Sada sabes que te va a dar unas prestaciones. Pero claro, la diferencia de un Sada de 7-10 puntos... Mira, vamos a ver la acción en la que se hace daño Víctor Sada. Parece un golpe, un golpe. Hemos hablado con Toni Bougue y nos ha comentado que no es nada, que es cansancio. Simplemente el músculo, el gemelo, un poco dolorido o cansado, ¿no? Se nos ha comentado cansado. Le está dando unos masajes con una crema especial y Víctor Sada parece que está en condiciones de seguir. Bueno, eso del estrés, ¿no? La famosa crema que quita el cansancio. Lanzamientos para Mirovic. ¡Vaya! Otro error en el tiro libre para el Real Madrid. Lleva 7 de 13. Está en un justo 54% de acierto. Va con el segundo Mirovic. Pues con lo ajustado que está el partido... No está la cosa como para final tiros libres. Mete el segundo. 61-60. En pista Navarro. En pista... Yui. El hombre que le defiende. Rudy se queda con Pint Michael. Ahí juega Wallace. Navarro. Se juega el triple Juan Carlos Navarro. Tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri de Juan Carlos Navarro a Navarro. Como aquel que no hace nada. ¡25 puntos Navarro! Satá, como me viene, es todo un gesto. Claro, pero el pequeño movimiento de pies que hace para echarse un poco para atrás, para tener ese espacio para poder tirar... Total. Es más, yo tú decías que... Ahí va Carroll con el triple, se sale el triple, rebotes para Jago y la espalda de Slotter. Que el Barça iba a necesitar algo más que Navarro. Claro, depende qué Navarro veamos. Porque como Navarro sigue así, se va a ir a 35 puntos, igual le hace falta poco más. Mira, si se va a 35 será la mayor anotación de Navarro en un clásico, porque tiene un 30 como máxima anotación ante el Real Madrid. 30, 30 ya te digo yo. Mira, mira, mira. No, has visto, con el movimiento de pies y el traslado lateral, es cuando saca ese... Que los apoyos son tremendos. Es como un ping-ping. Los apoyos son tremendos. 30 Arseño en la temporada 2003-2004. Efectivamente. Sí, ese partido lo vi, yo lo recuerdo. Y 30 también le metió Rudy Fernández al Barça con el tía Juventud en la temporada 2007-2008. Y ahí tenemos a Rode precisamente ahora en el banquillo. Protege un poquito a Michael. Se protege a 2-0-7, 6 arriba. Tiene un cuarto cuarto por delante. Es la máxima, eh. El partido va tan ajustado que el Real me ha tenido un más cuatro y el Barcelona un más seis. Ninguno de los dos equipos se marcha en el marcador. Ahí está Jull. Falta de Cháuey. Ahí el pequeñito y el rápido tienen las de ganar. Tercera de Cháuey. Sí, mi Cháuey son de estas que son evitables. O sea, porque no he intentado que le va a robar el balón ahí a siete metros del aro a un tío rápido como Jull. Encima estás en bonos, dos tiros libre. No, la única cosa, lo que no tienes que hacer es ir al robo, como ha ido. O sea, lo que tienes que hacer es aguantar, 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 recular. Y para pararle un poco y dar tiempo a que tus compañeros se reorganicen en las ayudas. Va con el segundo Jull, anotó el primero. El segundo también lo anota. Diez de dieciséis en tiros libres del Real Madrid. Pero si quieres ir a robar la bola, lo más seguro. Que te la piten. Que te la piten. Últimos dos minutos del tercer cuarto. Krasikevichu se levanta el lituano. No entra el rebote, es para Felipe. Se la da a Jull. Quiere correr el Real Madrid. Jull, que yo creo que ahora va a buscar las habichuelas. Ahí deja para Slotter. Draper también en pista. Diez segundos de posesión. Ahí va Draper, se va por el medio. Felipe Reyes en el triple. No, rebote para Slotter. Falta de Wallace. No vale la canasta. Falta de Wallace. Oye, y se ha hablado muchísimo de la diferencia de estilos entre estos dos equipos. Hoy el Barcelona le está jugando como le gusta jugar al Real Madrid. Estamos con 66 a 72. Pero es que hemos reclamado muchísimos días. No porque el Barcelona no pudiera. O sea, que debía hacerlo. O sea, que el Barcelona puede jugar a este ritmo y a ese estilo. Y no, y no... El otro día en Euroliga metió 100 puntos. Sí, y no quiere decir que con eso no vayas a defender al nivel que son capaces de defender. Bueno, todo el primero Slotter. El segundo también. Ya está mejorando el Real Madrid ese porcentaje en el tiro libre. Acercándose al 70%. 66-64. También se acerca en el marcador. Se coloca a dos. Navarro. Luchando Navarro. Vezca para Wallace. Ahí va CJ Wallace. Para Yahweh. Le va a jugar Yahweh. Le va a jugar Yahweh. Muy bien, López. Lo has visto en el primer choque a Slotter. Le ha mandado un metro para atrás. Metro para atrás. Ahí va Lluy. Último minuto del tercer periodo. Sergio Lluy. Dentro para Slotter. Ahora recupera Marcelino Huertas. Ahí va el brasileño dejando para Chasikevichus. Se levanta el lituano. ¡Cara! Es un buen momento ahora para el Barcelona. Hay que seguir. Pasos. Pablo Lasso. Ahí vemos la acción repetida. ¿Y tú? Lo que manda. Aprieta ahora el palado. Son seis de ventaja para el Barcelona. Rigal. Pide tiempo muerto Pascual. Ahí va Lluy. Para Felipe. Lluy de nuevo. El triple de Sergio Lluy. ¡No! Ese rebote se lo lleva Chasikevichus. Le queda una acción al Barcelona. Rigal en este tercer cuarto. Y se la pide Navarro. Es que se la va a jugar. No hay duda. Ahí va Navarro. No hay duda. Se juega el triple Navarro. ¡Triple! 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 ¿Cuando? No hay duda. ¡Triple! ¡Triple! Es Barcelona rival, 64 Real Madrid con Juan Carlos Navarro en plan estelar. 28 puntos para el capitán del Barça justo al término del tercer cuarto. Pues a punto de empezar los últimos 10 minutos del clásico del baloncesto español. 73, Barcelona-Riga, el Real Madrid, 64, gana por 9, lleva 28 puntos Navarro. Oiga, Carroll, ahí para Sergio Rodríguez en el triple, no entra el rebote para Navarro. Estamos viendo al Navarro del europeo de Lituania. Decía mi gran amigo Fernando Romay que cuando Navarro sonríe el rival tiembla. Voy a decir una cosa, el Barcelona lo que no tiene que hacer es intentar no correr. O sea, ahora está en un momento en que puede... Triple, 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 que tiene buena dinámica y a la que pueda, tiene dos pérdidas de balón por correr. Ya me pararé si es necesario. Pero en ese momento es el momento que tiene para hacer el break definitivo. Gana por 12, es la máxima para el Barcelona-Riga, ahí va Carroll, canastón de Carroll. Vaya, este también. Mira que le cuesta ganarse un espacio. Es que además cuando un jugador tan importante como Juan Carlos entra en inición, ya no es lo que hace él, sino la tranquilidad. Que da al resto. Que da, no es casualidad. Saras no había metido un tiro prácticamente en todo el partido. De repente el Barça se va arriba, enganchado a Navarro y el siguiente ya lo tiras con otro cuerpo diciendo, bueno, aquí estamos, ¿no? Falta ahora de Felipe y África vuelve Pid Michael de nuevo a pista. Vuelve Pid Michael a pista. También vuelve Toni, dos de los hombres de Chay y Pascual que tienen tres faltas personales. A Jaguay y a Lorde. Y los aplausos son para Juan Carlos Navarro. Un Navarro que lo que llevamos de Liga promedia solo, solo entre comillas, ¿eh? 10,7 puntos por partido. Hoy en un clásico lleva 28. Su mejor partido, Arceño, fue en la quinta jornada contra el Club Baloncesto Canarias aquí en el Palau. Hizo 21 puntos. Ahí la falta ahora sobre Pid Michael. A él hemos dicho muchas veces, los grandes jugadores y los grandes líderes tienen que leer la situación. Tu equipo está en peligro. Es un partido grande, viene tu gran rival, está la copa, tal. Son los días que dicen, aquí mando yo. Ahí va Carroll, 78-66. Lanzamiento de Carroll, no, rebotes para Wallace. Otro ataque rápido, a punto de perder la Tomic. La salva finalmente. Y pide calma a Chayi Pascual desde el banquillo. Ahí está Saras. Otro que le gustan jugar estos partidos. Ahí va Wallace en el triple. Triple. Triple de Wallace. Ha cambiado el partido, Navarro. Totalmente. Completamente. Y pide tiempo huerto, Pablo Lasso. Jornada solidaria del 29 y 30 de diciembre. A causa de la desnutrición muchos niños no cumplen años, cumplen días. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Métele un triple a la desnutrición infantil. Envía a UNICEF al 28028. Endesa, luz, gas, personas. Eso. Dentro. ¡Sabea! No dar un balón por perdido. Vive una experiencia de sabor original con Bifrutas de Pascual. Patrocinador oficial de la Liga Endesa. Desde 16.700 euros ya eres Sportage. Aprovecha el plan PIB en toda la gama Kia. Calidad con 7 años de garantía. Kia. No está defraudando el Clásico. 15 arriba Barcelona-Rigal. Ahí vemos el porcentaje en triples. En los últimos cinco partidos en comparación con el día de hoy. Del 22. El Barça ha pasado al 53. El momento en que Navarro ha cogido el fusil. Han sabido leer perfectamente que era el momento en que el Madrid andaba un poco grogui. Y había que machacar. Estaba Rudy en el banquillo también. Estaba Rudy. O sea, han aprovechado el momento. Para Felipe. Pide a Rudy. La levanta. Quedaba solo un segundo de posesión. Carga el rebote del Real Madrid. Se la lleva Carroll. Abre para Sergio Rodríguez. Pinta el triple. Se lo juega finalmente. Triple. Triple de Sergio Rodríguez. Es que ha cambiado el ánimo del equipo. El Barça se ha ido arriba. Totalmente. Apoyado en esas bombas. Y luego, claro, Navarro es un hombre que cuando coge a la marcha hace mucho daño. Mucho daño. Lo de la bomba no solo por el tiro. Es que es una bomba. Arrastra. Y arrastra, claro. Arrastra a todos. Que la energía al resto del equipo. Hubo falta un ataque ahora para el Barcelona-Rigal. Ahora bien, dicho esto. Es la cuarta. La cuarta, sí, eh. La cuarta del Dominic. Si se va el banquillo, sale a pista de nuevo, ya guay. Dicho esto, no, no, que el Madrid para nada está fuera del partido. No, que va. Son siete minutos lo que queda. Claro, estamos hablando. Pues ya ha metido un triple. Ya eran 15, ahora son 12. Tengo posesión. En fin, tengo mis artilleros en cancha. Vamos a ver la respuesta del Madrid a un momento probablemente más exigente de todo lo que llevamos de liga. Vamos a la obra, a Sergio Rodríguez, a Iván Rudi. La protesta muchísimo el público. Felipe Canasta de Felipe Reyes. La damos por buena, aunque sea con el santo de la rata. Bueno. Diez puntos de Felipe. Ahí vemos la acción repetida. Se quejaba de un posible campo atrás. Pues no lo es. No es campo atrás. Lo ha salvado justo al límite. Sergio Rodríguez. Ahí va Wallace de nuevo con el triple. Triple de Wallace. Aparece también Wallace y sus triples. Aparece el Wallace del cuarto partido del playoff. Sí. En el Palacio de los Deportes. Ahí va Sergio Rodríguez que también coge la responsabilidad. ¡Guau! ¡Qué partido! ¡Qué bueno! 84-73. Ahí vemos el triple de Wallace. Que lleva dos de tres en triples. Juan Dos Anas. Seis minutos para el final. Sigue Chasikevichus para Huertas. Ahí va Huertas. Ahora en la esquina para Wallace. Otro triple de Wallace. Ahora no. Ese rebote para Rudy. Once arriba Barcelona. Regal. 5'40 para el final. Sergio Rodríguez recuperó Wallace. Pedía falta ahora Sergio. Ahí va Pete Michael. ¡Casta de Chávez! Estuvo atento en el rebote Jawey. 7 puntos para el australiano. Hay que ver cómo Rudy ha ido al tapón. Que ha hecho cambiar el gesto del tiro totalmente. Vamos a ver el pe. Vamos a ver Mike. Rudy. Vamos a entrar en los cinco últimos minutos. Sergio Rodríguez. Slotter. Ataque. Ataque. Y ahora Rudy le dice a los colegiados que estaba dentro del cilindro del semicírculo. Como os hemos dicho. Que protesta todo. La cuarta de Slotter. Ahí la vamos a ver. La falta que le han señalado el ataque. A Slotter. Ataque. Y al Barça de Reinares. Seguiduras. Entran los pies. Claro. Felipe. Aplausos también para Wallace que se va al banquillo. No, iba a decir que echó un poco de menos a Jules. Pero claro. Luego dices, bueno, sí sale. Pero Sergio lo está haciendo bien. Tienes tal como está el partido. El Madrid tiene que tener a Caroli y a Rudy para anotar. Fue con todo. Pero necesitas algo más de energía en el campo ahora. Sí, probablemente. Ahí va Sergio Rodríguez. Menos de cinco minutos para el final. Trece arriba Barcelona-Rigal. Ahí va Sergio. Canasta de Sergio. Y falta. Falta de Yahweh. Vale la canasta. Y falta sobre Slaughter de Yahweh. Tiene razón. Sergio lo está haciendo muy bien. Está sumando. Pero es que Lui también va a sumar. La cuarta de Yahweh. Cuatro también tiene Tomic. Pero ya no hay tiempo para reservar a los jugadores. Estamos a 4'40 para el final. Ahí va Carroll. Deja para Sergio Rodríguez en el triple. Bueno, bueno, bueno. Está sumando. Está sumando por él. Quítale, quítale ahora. Imposible. No, lo decía. O sea, es que claro, tú dices, bueno. Si pongo Sergio y Lui para qué. Me va a sumar, evidentemente me va a sumar. Este me está sumando. Es para aportar algo más de energía y más de arrastrar un poco más al resto del equipo. Sí. Porque, bueno, porque ser. No, si ese planteamiento es lo que me ha pasado. Yo digo, igual ahora está la situación. Bueno, pides a Lui, un hombre que está en la dinámica. Pero claro, luego ves el quinteto, ves cómo está Sergio, al otro Sergio y dices. Tres faltas más, se puede agarrar una vez. Se puede hacer falta pequeña, eh. Sobre todo que no haya puntos de contraataque jugando bien el ataque. Con tranquilidad en todo, tomando bien el ataque. Vamos, 83. Próximo ataque para Bill. Después Juan que se mueve aquí, buenos espacios para Cuba. Y sale Sada, ¿no? Sale Sada. Sale Sada. Parece que está ahí, todo riéndose. ¿Por qué os pregunto si la estoy viendo en la cancha? Bueno, esas preguntas que te va a implicitar la respuesta, ¿no? Decíamos que Saras, Saras siempre ahí dando el punto de vista de jugador-entrenador, ¿eh? Manel Comas, es tu palo laso del Taurés, ¿eh? No, o sea, es diferente, ¿eh? Es un tipo de jugador que imprime mucho al equipo. Y imprime aquí, en el vestuario y en el tiempo muerto y cuando estás en el campo, ¿no? Jugando, el partido se está jugando. El Barcelona regal ese contraataque. El pase de Rudi para Slotter. Ahí lo vemos. Arriesga al Madrid en ese pase. Era bueno, lo que pasa es que él ha perdido más por Sada que por él. Ha sido más acierto de Víctor que error de Slotter, ¿no? Bueno, cuatro minutos y ya ocho puntos, ¿eh? Ocho arriba Barcelona regal. Lleva ya 86 puntos, ¿eh? Barcelona regal. A 78 el Real Madrid. Es que esto es lo normal. Lo anormal es que el Barcelona se vaya muchos días, bueno, muchos, o algunos días a casa con 60 y tantos o 70. Ahí va, Jawey. Talento que tiene en la plantilla. Navarro. Deja para Sada. Pit Michael. Lleva hacia adentro Pit Michael. Cuánto ataque. Un ataque sobre Rudi. Lo borda. Lo borda. Rudi lo borda. El cobrar la falta, esa actividad. Cuarta de Pit Michael. A ver ahora, Rudi. Si pasa cerquita de Pit Michael. No ha habido ni un pique ni nada. A ver ahora, Rudi, que pasa cerquita de Pit Michael. Se chocan un poquito. Yo lo he visto yo en los... Siguen hablando. Ahí va Arteaga. En aquellos reportajes de Rodríguez de la Fuente. Hacían aviado. Con los carneros ahí, marcando. Ahí va Rudi. Para Carroll. Se levanta Jaycee Carroll. Triple de Carroll. Con el buen sentido de la palabra, un asesino. Triple de Carroll a cinco el Real Madrid. Y tres y medio para el final. Oiga Sala. Para Pit Michael. Bueno, atrás el Madrid se ha puesto. Ahí vemos la lucha de Miró. La recupera Rudi. Otra buena defensa de Rudi. Falta sobre Rudi. Pide tiro. Pide tiro a Rudi. Por pedir que no quede. No se la van a dar. Claro, por pedir. La primera es Sala. No está en bonus todavía. Ahora. Entrará en bonus. Ahí lo vemos. Claro, dicen. Pero no dan de tiro. Pero y si la llega a meter, tampoco hubiese... ¿No hubiese valido? Claro, si no dan de tiro, no. Si la dieran de tiro, no. No, que sí. Hubieran dicho que igual era anterior a la acción de tiro. Vaya, Sergio Rodríguez. Es esa regla que hay que cambiar. Ah, vale, vale. Sergio Rodríguez. El rebote para Dorbeck. 86-81. Cinco arriba, Barcelona-Rigal. Tres últimos minutos. Me basada. El que va es este ahora. Navarro está buscando, ¿eh? Lo está buscando todo el Barcelona. El triple de Navarro. Triple de Navarro. Que supera a Arsenio su mejor anotación en un clásico con esos 31 puntos. Su récord estaba en 30. Bueno, 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 bueno. Cómo se pone el partido. Es que además respiro el partido. Volviendo a la canasta de Navarro. Después de marear, porque lo ha mareado a Karol. O sea, lo ha mareado. Eso no es una canasta, Manel. Eso es un canastón. Eso es una cosa... Está con 38 de valoración según nuestras estadísticas Navarro. El tiro a Ana de Orbeck. El triple de Orbeck. Pero es que después de que hace una de estas Navarro es como si se destensase el equipo. Todos, claro. Y de repente coge a todo el mundo. Ahí va a ser J. Rodríguez. Últimos dos minutos. Gana por nueve el Barcelona-Rigal. Hay falta el Orbeck. Y tú, Manel, vuestros pronósticos. ¿Cómo van? Mira, mira, el triple de Navarro primero. Yo no me pronuncio. No te pronuncias. Ha metido. No, no, pero es que lleva cinco. De los cinco, tres son como en gimnasia esto de la dificultad. Son de máxima dificultad. O sea, porque bueno, si consigues buscarte buenas posiciones. Pero la mayoría han sido de movimientos maravillosos con un tío pegado y sacar tiros. No, no. Bueno, claro. Pues este es Navarro. Digamos 15 años, pues disfrutando. Bueno, y ya lo hemos dicho en la previa. Era un clásico atípico. El Real Madrid no había perdido ni un solo partido. El Barcelona estaba luchando por entrar en la Copa. Cosa rara también en el Barcelona. Siete victorias de diferencia entre ambos equipos. La mayor diferencia a estas alturas de la temporada. Y aquí está el clásico. Igualdad hasta el final. Nueve, dos, ocho, cinco. Ahí va Navarro. Hoy es el día de Navarro. Hoy es el día de Navarro. Es igual, porque ve el aro como una piscina. Lo que hemos dicho antes, que ha habido un momento que parecía. Y dices, bueno, está demasiado dependiendo de Navarro y va a necesitar algo más. Ahí va Carroll. Lo entra el triple. Rebote para aquí, Michael. No es por menospreciar, ni mucho menos al resto del equipo, que ha hecho lo que tenía que hacer. Pero este partido es el partido de Navarro. Lleva 41 de la relación Navarro. Se lo ha ganado, pero vamos. Falta, falta. De Carroll. Y son dos tiros. Se ha pasado ahí delante. Mira, 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 mira ahora. Mira ahora Navarro. Se dirige al público. Y el público se pone en pie. No hay antídoto. Seguro que alguien me ha dicho... Esto es un exagerado cuando habla de Rudy Navarro como dos de los mejores jugadores en la historia del baloncesto español. Bueno, yo a Rudy yo creo que le queda un poco. De Navarro no tengo ninguna duda, pero también por una cuestión de edades, ¿no? Estamos comparando, son, pues no sé si se llevan cinco o seis años entre ellos, ¿no? Pero vamos. El impacto yo creo que Navarro ha sido y es el jugador más importante europeo. ¡Vaya vida! Porque otros se han ido a la NBA y tal, pero es que este Navarro ha hecho toda su carrera en Europa. Y haciendo cosas, bueno, lo de hoy realmente es de, en fin, de quitarse el sombrero. Oiga, Navarro. 33 puntos. Solo un error en el tiro. Solo ha fallado un tiro de dos. Lleva cinco de cinco en triples. Norbeck. Norbeck. No. Ese rebote se lucha. Se lo va a llevar Navarro. Se lo va a llevar Navarro. Ahí está Juan Carlos Navarro. Para Tomic. Para Tomic. 96-87. El Barcelona cerquita de sumar la opción. Mira, mira, este es el gesto que antes les comentaba. El Barcelona cerquita de sumar la octava victoria. En la liga, en esa, una fiesta al palao. Tenga la batida. Ahí va Sergio Rodríguez. Pasa para Rudy. Pintando el lanzamiento del triples de Rudy. No entra el triple de Rudy. Quedan tres segundos, cinco décimas. Rudy en la segunda parte, cuatro puntos. Mira, 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 mira. Los aplausos para Juan Carlos Navarro. 33 puntos. Seis rebotes, tres asistencias. Tremendo, tremendo. Y esto es lo que canta el palao. Ganasta de Minotic. 96-89. Va a acabar el partido. Acaba el partido. Acaba el partido. Victoria del Barcelona-Rigal. Siete de ventaja. 96-Valça-Rigal. 89-Real Madrid. Pausa y volvemos con Navarro. Abogado. Chau.